hola cáncer cómo estás bienvenido bienvenida a mi canal soy teresa y te doy las gracias por acompañarme por estar aquí un día más así que vamos a comenzar con este oráculo que es muy bonito es un oráculo maravilloso donde nos van a dar un poco las pautas de tu misión de vida vamos a ver aquí te están diciendo tus guías te dicen que es una cuestión de ego que posiblemente esté bloqueando tu vida laboral quizás se trata de tu orgullo no te preocupes todos somos orgullosos y a veces el orgullo puede guiarnos hacia situaciones profesionales que no nos convienen tus guías te piden que tomes un tiempo de descanso y te plantees si lo que deseas hacer está relacionado con lo que tú quieres en el fondo de ti mismo o si se trata más bien de destacar a ojos de los demás o de satisfacerles si ese fuera el caso los imprevistos que te ocurren en este momento son señales de que no vas por el camino adecuado ni estás conectado con la belleza de tu alma que fuerte esto el ego también puede hacer que te compares con los demás algo que hoy por hoy representa un freno importante en tu avance profesional y es que te pierdes observando lo que hacen los demás y eso te impide ser realmente tú mismo también puede tratarse del ego de los demás este ego puede manifestarse a través de críticas no constructivas energías negativas o situaciones incómodas y esto pues a veces desconecta de la confianza y de la autoafirmación así puedes tener la impresión de que otras personas te están bloqueando y paralizando lo más relevante es que esto puede provocar retrasos en la realización de tus proyectos por eso tú debes de ir con cuidado y concentrarte en lo que deseas de verdad de aquí a cuatro meses va a haber un cambio muy importante en todas las cuestiones de tu vida viene como ese cambio hacia la nueva racha así que muy pronto va a terminar la espera y tus cosas digamos tanto profesional, sentimental, económico se van a poner en su sitio en los próximos cuatro meses como máximo ¿vale? así que de aquí a cuatro meses vas a poder descansar y disfrutar de la situación profesional que habrás creado te vas a sentir realizado porque vas a estar en la situación deseada por ti así que mantén la confianza en ti mismo bueno pues un mensaje muy bueno, muy bueno, muy bueno muy bueno vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo próximo que viene para ti vamos a ver sol, luna, ascendente, venus vamos a ver aquí bueno el tema económico va a dar un vuelco importante ya te lo digo yo no va a ser un problema mira la carta del ermitaño y la carta de la torre se tienen que caer estructuras se tienen que dejar de producir ciertos hechos y ciertas cosas que te van a liberar te vas a liberar de algo que ahora te está impidiendo avanzar o que te causa molestias o estás haciendo una actividad estás haciendo algo que no te permite tener tiempo para nada que estás agobiado, que estás agobiada o estás haciendo algo que te resulta tedioso que no te gusta pues este cambio está aquí y además como vimos también en la anterior carta es que este cambio se va a producir y es brutal es brutal se caen ciertas cosas que te están molestando que te están impidiendo avanzar que te están impidiendo evolucionar y que eso se derrumba se viene abajo y se despeja el camino y empiezas a rodar y sobre todo que es que ahora mismo en el momento actual tienes estancamiento y parón que las circunstancias no avanzan que los proyectos no avanzan que las cosas no salen que tocas una cosa y no sale para adelante que tocas otra y que tampoco avanzas se acabó, se acabó, se acabó se acabó eso sí muchas cosas se vienen abajo se acaban, se terminan porque se tienen que acabar para que resucites para que renazcas para que renueves y empieces con todo lo nuevo porque viene lo nuevo cosas que quizás ni siquiera hayas hecho nunca y empieces a hacer de nuevo el emperador ahí está nuevas colaboraciones y nuevas asociaciones con personas reuniones juntas con personas con otras personas vas a colaborar vas a hacer colaboraciones haz de oros dinero si es que tienes que nadar en la abundancia si es que naciste naciste para la abundancia no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera si es que tienes que nadar en la abundancia así va a ser vas a empezar a resplandecer puede que como te decía esta carta tu ego se dispare otra vez porque empieces a ojos de los demás a verte como un referente de éxito como un referente de lucha de sacrificio de tesón y de éxito te llega el éxito y te llega el amor también te llega el amor aquí este 2 de copa nos está diciendo prepárate porque es que te llega todo junto es que vas a vivir estos 4 meses como muy intensos con muchísima actividad muchísima es que lo siento lo percibo es que lo estoy percibiendo lo estoy percibiendo de mucha actividad laboral económica que tienes que atender la nueva relación que también hay que dedicar tiempo wow 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 pero está bien está bien que venga esa actividad porque has estado como muy estancadito muy estancadita renovar ilusiones que te hace falta yo siento que te hace falta que renueves estas ilusiones el sol alegría y felicidad sueños que se cumplen con este 9 de copa sueños metas objetivos ahí está y el sol que resplandece que es el final del túnel que aparece ya la luz el sol y la alegría y la felicidad el sol nos trae mucha felicidad al hogar a nuestra casa y a nuestro entorno ten cuidado con lo que sueñas que lo vas a hacer realidad la carta de la fuerza también te dice que no emplees nunca la fuerza para conseguir las cosas que no vayas a las bravas que con amor con dulzura con suavidad vas a conseguir y con mano izquierda todo lo que te propongas todo todo vamos a ver que lectura tan positiva a ver la carta del colgado el final del estancamiento el final ya queda en el pasado ya está en el pasado las nuevas oportunidades con la carta del loco lánzate a la piscina lánzate de cabeza porque todo te va a salir bien no tengas dudas no tengas miedos que piensen lo demás lo que quieran es el problema de los demás sigue adelante con esa idea loca que tienes en tu cabeza sigue no te importe plantale cara a los demás que siempre están para criticar pero nunca hacen nada desde su posición pero los que siempre hacen cosas siempre son criticados y tachados de locos no importa pero por lo menos estas personas que no hacen nada no crean nada no idean nada por lo menos que no molesten a las personas que ya lo están haciendo así que no permitas que nadie que nunca ha hecho nada que nunca ha arriesgado nada opine sobre lo que tú haces o vas a hacer el mago la magia te va a estar acompañando la magia estás protegido tienes a tus seres de luz contigo y a tus guías acompañándote guiándote nunca te dejan no tengas ningún tipo de miedo porque ellos están contigo y los milagros van a estar apareciendo unos detrás de otros dejas atrás una etapa de incertidumbre de angustia de ansiedad porque las cosas porque las cosas no estaban saliendo las cosas no estaban rodando y esto tu cabeza se estaba manteniendo como muy loca como muy loca pensando que no que no veías la luz que no sabes para dónde tirar que no sabes cómo resolver y eso ese dolor y esa esa angustia que has estado sintiendo se queda atrás y ya no va a ser eso un problema la carta del ermitaño también nos dice que es muy conveniente que tú en este proceso sepas agradecer también y que tengas esos minutos que dediques al día esos minutos de silencio de conexión con la fuente que no te desconectes de la fuente que es la creadora de todo lo que de todo lo que vivimos así que por lo tanto es muy importante tener esa conexión con la fuente no desconectarnos esos minutitos de silencio para meditar y para agradecer sobre todo no olvidemos agradecer que es muy importante cuando agradecemos más tenemos cada día por los que estar agradecido bueno aquí tú es como que le vas a parar los pies a alguien a alguien mira alguien te está echando en falta alguien quiere retornar alguien quiere volver alguien quiere como iniciar ¿no? la comunicación la relación o algo no sé o una amistad o algún familiar que hayas tenido un desencuentro o algo y esta persona pues como que quiere como si no hubiese pasado nada y tú vas a decir hasta luego Lucas no me hiciste daño me causaste dolor y eso ha quedado ahí yo te puedo perdonar pero no quiero volver a tener nada contigo y esto va a ser como una sentencia que tú vas a darle a esa persona para que tenga las cosas en claro pues para que también deje de seguir pensando y deje de seguir tonteando y deje de seguir acercándose a ti o alguien nuevo que intenta acercarse y que está como a lo mejor también una persona obsesionada o obsesionado contigo y tú para nada con esa persona lo tienes claro que no quieres nada con esa persona porque no 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 es para ti tú sientes que esa persona no es para ti no te gusta no te cae bien no te no creas empatía no no sientes nada por esa persona y se lo vas a dejar muy claro para que no tenga lugar a dudas vamos a ninguna duda pero vamos que le vas lo vas a dejar muy claro para que esta persona siga su camino y siga para adelante algunos vais a firmar un contrato importante de una asociación con otras personas te vas a asociar con otras personas digamos que se te empiezan a abrir los caminos y las nuevas oportunidades firma de contratos para muchos con trabajo nuevo lógicamente y también de proyectos otros no será un trabajo para trabajar para otras personas sino que es para ti proyecto que tú sacas adelante para ti individualmente como autónomo y sales para adelante puertas que se empiezan a abrir y además ya lo hemos visto anteriormente y ahora vamos a ver también con este oráculo del amor vamos a ver que te quieren dejar aquí que te quieren transmitir aquí te dicen estoy luchando por superar el pasado esto es una cuestión de que sí que hay perdón se va a perdonar y estás luchando por superar el pasado porque tú parece ser que tú sigues todavía como extrañando a alguien soñando despierto siempre te estoy anhelando como que tú quieres seguir conectado con esa persona tú sigues extrañando y además aquí dice quiero reparar quiero arreglar nuestra conexión o sea en tu interés está ver qué se puede hacer para sanar para arreglar bueno pues aquí esto es cosa de dos no es cosa de que tú solamente quieras es que también quiera la otra persona y yo siento como que la otra persona también está también queriendo luchar por superar ese eso que ha podido ocurrir que ha podido pasar entre los dos y esto es cosa de dos esto es cosa de dos y que se puede reparar sí claro que sí si sobre todo las dos personas están que quieran reparar los daños de esa conexión y volver a iniciar bueno pues esta ha sido tu lectura déjame en los comentarios qué te ha parecido te invito a que te suscribas porque con eso me ayudas muchísimo te deseo un día llenito de bendiciones y te dejo toda mi paz